¡Ah, ya está, puertas adentro! Soy uno con el universo. ¿Qué dice? Be water, my friend. ¿Eh? Ah, estaba meditando, chicos. ¿Qué pasó? Estaba elevando mi key. ¿Qué pasó? Estuve, transpiré un poco, bajé un par de calorías, corriendo ahí. Gerundio quedó en la puerta. Chicos. Sí. Me vine para el Centro Cultural Coreano. ¡Epa! Vamos a preguntar acá si hay escuelas de ninjas o algo así. Sí. ¿De qué va? Pero como yo no soy experto en el tema, estoy con Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por venir. Gaby, estamos en el Centro Cultural Coreano. Sí. Yo pensé que cuando me dijeron Gaby, pensé que me iba a encontrar con un... Coreano. No, por eso soy Gaby Precelo, que no tiene mucho coreano en mi apellido. Pero sí estamos en esto de Corea desde hace mucho tiempo, muchos años que trabajo acá en el Centro Cultural Coreano. Y el Centro Cultural Coreano, para quien no sabe, es una institución cultural que está bajo la órbita de la Embajada de Corea, pero que tiene una programación muy fuerte e independiente en todo lo que es cultura, donde nos abocamos a todas las disciplinas y expresiones culturales. ¿No tenían ninjas los coreanos? No tenemos ninjas. Lo que hay en Corea, si les gustan las artes marciales, taekwondo y sipalki son como las principales. Sipalki, sipalki, voy a probar. Y ahora estamos viendo una banda de K-pop. Bueno, esta es nuestra sala de K-pop, la sala Hallyu. Para quien no conoce Hallyu, significa ola coreana, que es un término que se acuñó a principios de este siglo, para justamente mostrar todo el avance de la ola cultural coreana, que no es solamente el K-pop, sino también el cine y las telenovelas coreanas. Y nosotros acá dedicamos una sala que es exclusiva de K-pop, para mostrar todas las últimas novedades con todo este ritmo que hace ya muchos años mueven muchos, muchos chicos y chicas. Y Gaby, ¿por qué crees que acá está como el boom en Latinoamérica, que están todos con BTS? ¿A qué se debe? Porque muchos no tenemos como una afiliación con Corea. Bueno, a mí me parece, primero, no solamente América Latina, sino en el mundo. Hoy BTS, podemos decir que es la principal banda de K-pop, pero posiblemente es el grupo de pop más importante del mundo, porque arrastra en cualquier país donde va, arrastra millones de fans. Y acá, por supuesto, Argentina no es la excepción. Yo creo que se dio como todo un tránsito nuevo de contenidos culturales, nuevas tecnologías que habilitaron otra distribución de cosas para ver. Antes, por ahí, si alguien no escuchaba una canción en la radio o en un canal de televisión, no existía, no tenía forma de acceder a eso. ¿Vos crees que el internet influyó un poco también en...? Muchísimo, muchísimo. Y un país que venía trabajando muchísimo su industria cultural, desde ya finales de la década del siglo pasado, ya estaba como preparado para recibir este momento de interconexión y globalización donde todo se comparte mucho más. Nosotros, de hecho, venimos de hacer este sábado la final del Cover Dance BTS, que es una competencia de baile dedicada a BTS para toda América Latina. Solo BTS. ¿Y qué se necesita para inscribirse o para competir en la siguiente? Bueno, eso fue la final, fue solamente de BTS y hoy inauguramos la inscripción al concurso K-pop Latinoamérica, que son para grupos de baile de cualquier país de América Latina. Se inscriben en nuestra página web, buscan toda la información del Centro Cultural Coreano y ahí hacen como un cover, un cover dance de su banda preferida, no necesariamente de BTS o de la que les haga mejor. ¿Vos sabés bailar K-pop? No, yo no te bailo nada. Porque ahora en un rato está la hora TR y quería ver... No, no estoy para eso, pero capaz que vos de acá te vas aprendiendo algunos pasos. Ah, puede ser. Pero quiero aprender no solo unos pasos, Gaby, quiero aprender un poco más de la cultura coreana. Bueno, este es el lugar. Este es el lugar porque nosotros acá en el Centro Cultural Coreano, más allá de tener K-pop, también le damos mucho énfasis a lo que son las expresiones... Dice sala de... Sala Hanok. Ahí es donde vamos a entrar ahora. Sí, Hanok significa casa coreana. Casa coreana. Ok, la tradicional. Lo que vamos a ver es una casa tradicional, antigua, ya no, la gente no vive así en Corea, pero sí es como se podía ver antes a la aristocracia en sus habitaciones. Acá tenemos dos habitaciones. Una es la que sería como la habitación más del cuarto de mujeres. Por eso se ve más como cosas que tienen que ver con manualidades, bordados, la ceremonia del té. Ah, ellos también hacían porque yo pensé que era pura y exclusivamente de Japón la ceremonia del té. Cada país tiene su propia particularidad y forma, son todos países, China, Corea, Japón, que comparten toda una raíz cultural, no solamente en el té, sino en las porcelanas, en la caligrafía, en muchas cosas. Y esta es como la sala más de los hombres, que en esa época más por ahí gente de Estado, de letras, por eso vemos algunos pinceles, cuadernos. ¿Y vos sabés escribir y leer coreano, Gaby? Mirá, me sé el alfabeto. Si tengo que escribir tu nombre, si tengo que escribir ATR en coreano, capaz que lo hago, pero no sé hablar, no sé comunicarme. Ah, ok, ok. No, no, me sé el alfabeto que una diferencia, por ejemplo, que hay con el chino, es que el chino son ideogramas, ¿sí? Son imágenes que significan cosas. En cambio, el coreano tiene un alfabeto, entonces es mucho más fácil de aprender, porque podemos establecer una conexión, cuál es la A, cuál es la M, por eso nosotros acá en nuestro Centro Cultural Coreano damos cursos, ahora online, de idiomas coreanos, siempre con el cupo lleno, son gratuitos. ¿Todos los cursos gratuitos? Todos los cursos que damos son gratuitos. ¿Y qué otros cursos podemos encontrar? Todo referido a la cultura coreana. Todo lo que tenga que ver con cultura coreana, este es el lugar, porque además de dar los cursos de idioma, damos cursos de K-pop, también, de baile de K-pop, antes presenciales, esperamos volver a eso en algún momento, pero por ahora también hay clases online en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y también algo ligado a esto, que es la sala Hanjik. 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 Hanjik significa comida coreana. ¿Comida? Comida coreana, y es como algo que, mira, la gente le está gustando cada vez más. Y acá te enseñan cómo agarrar los palitos. Los palitos. ¿Te animás? A ver. Yo quise atrapar una mosca. Hay un, primero te voy a probar yo, hay una dificultad con los palitos coreanos, que a diferencia de los japoneses y los chinos, son de metal. Esto, claro, te iba a decir, son de metal. Son de metal, a ver, a mí me sale fantástico, pero ahora con la caperición de las cámaras veremos cómo me sale. Gaby, tengo un mito, que si vos me podés desmentir. Una época en la que a los, ¿cómo se puede decir? A los generales, a los de alto rango, los solían envenenar. Exacto. Y el veneno que usaban era como indetectable, no sé si usaban seranuro de potasio. Sí. Entonces empezaron a usar palitos de metal porque generaban un complejo y cambiaba el color. Claro, y cambiaba el color. Sí, ese mito existe, no sé qué tan real será, pero el mito es real y dicen que así se podía detectar para evitar algún envenenamiento de los reyes. Pero no se comprobó todavía eso. No lo sé, la verdad. Ahí me mataste, pero yo quiero ver ahora, a ver cómo, me costó a mí igual, ¿eh? A ver, ah, pero a la primera. ¿Y qué hago, me lo como? No, 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 lo ponés en el otro plato. Lo ponés en el otro plato. Vos decís que... Ah, muy bien, ¿eh? Mi descendencia es... ¿Tenés algo de coreano, me parece? Es que cuando era chico era medio otaku. Ah, bien, mira, ahí. Bueno, algo... Pero así me bañaba, no sé dónde... Bueno, muy bien, te veo. Coteo, Hanjik, comida coreana. Hanjik. O sea, el alimento estrella, es uno que van a ver acá, que es el kimchi. Esto es una maqueta. El kimchi. El kimchi es la col china fermentada y picante. Y lo importante es eso, que sea fermentado. Tiene muchas propiedades, es muy buena para el organismo. Se habla de que es como una especie de superalimento. Sí. A ver, tiene un sabor polémico. Primero porque para los argentinos el picante es un poco complicado. Pero además esto que sea fermentado medio ácido, también lo hace medio raro nuestro paladar. El marco es muy bueno. Y cuando alguien va a comer comida coreana, en general muchas veces se despliega así la mesa. Muchos subsidios, muchos platitos, mucho color. Yo, por ejemplo, el arroz con una milanga ya estoy. Claro. Así no es en Corea. Ah, ok. Acá es un poquito de todo. ¿Por qué? Porque se busca el equilibrio, se busca las diferencias de textura, se busca distintos colores, distintas propiedades. Tener un poco de carbohidrato, un poco de proteína. Acá hay un pedacito de asado, creo. Un pedacito de carne. Carne. El arroz o el cerro blanco y un secreto del arroz. Sí, por favor. Que cuando alguien come picante muchas veces toma agua o alguna bebida. No, lo que hay que hacer es comer arroz blanco, eso te limpia y te saca el picor. Está bien. Ahí tenés el tip. Qué buen dato. Tip ATR de Gaby. Comiste picante, pum. Arroz blanco, nada de agua. Si no tienen arroz, acá en Argentina lo que se puede hacer es comer pan, que sería como una especie de equivalente y hace lo mismo. Sí, pan, somos mucho que comer con pan. ¿Y esto qué sería? Un sushi. Es como una pasta de arroz, que es más para el té, son unos bocaditos. Ah, mirá. Y esto sería té. Y esto tiene arroz. ¿Qué es el colado de arroz? Sí. Sí, sí, sí. Es como una especie de sopa de jugo con arroz. ¿Son dulces esos? Bueno, no sé si es el mismo con el que cocinan el arroz. Tiene alguna cosa más que no sé, pero... No, pero se toma. ¿Y esto es dulce o salado? Esto es más neutral, pero suele ser un poquito dulce. Tiene versiones un poquito dulces. Ah, porque parece como unas gomitas. No es tan dulce como lo argentino. Pero otro dato que les voy a tirar. Sí. Del 12 al 18 de abril, el Festival de Astronomía Coreana, el Festival Hanjik, una red de más de 30 restaurantes coreanos con menús promocionales. Del 12 al 18 de abril, ¿en dónde? Mayoritariamente en Buenos Aires los restaurantes coreanos van a estar todos... Ah, ok. Cualquier restaurante, o sea, es Cultura Coreana esa. Es Cultura Coreana, Festival de Gastronomía Coreana, el Festival Hanjik. Que además, esa red de restaurantes donde la gente puede acercarse, pedir, hacerte que way, que delivery. ¿O para pedir yo puedo ir a hacerle media comida coreana? Sí, te van a decir, a ver, sé un poquito más específico. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Un pulvogui? Ah, bueno. ¿Chapche? Después te vas a ir acá con algo de información. Chauche. Y vamos a tener, además de eso, de esa red de restaurantes, una programación muy importante digital con muchos invitados que van a estar haciendo competencias de gastronomía, clases magistrales, como de todo. Así que, esa semana, bien atentos a las redes. ¡Ay, se fueron! Arroba Centro Cultural Coreano, que justo estaba diciendo que había que estar atento a las redes porque ahí iban a estar posteando todo. Sí. Arroba Centro Cultural Coreano. Y del 12 al 18 va a haber promociones para los restaurantes, así que anotamos. Me gustó mucho el tema de la feria gastronómica y, además, también los cursos gratuitos. Es muy importante porque, de verdad, lo que dijo Gaby de que el K-Pop es furor en todos lados, es así. Ahí está. Así que para todos los fanáticos. ¿Qué ahí volvieron? Mirá. Ahí fuimos a... Sigamos. Volvimos, volvimos. Sí. Seguimos, seguimos. No, no estamos frizados. No, 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 ya están, dale. Ahí nos estaban mostrando que sería como la vestida, el vestimiento de un gaucho. Tradicional, el hanbok. Esto es el hanbok que se caracteriza por tener varias capas. ¿Me puedo probar el...? Probate el sombrero, a ver cómo te queda. A ver. Lo quiero ver a Sergio con este sombrero. Es bien de la aristocracia coreana de la época de la dinámica. Parezco Kunlao. Ahí está. ¿Cómo me queda, chicos? Me gusta. Pintado, Maxi. Estoy camino a hacer un yonin. Te queda hermoso, amigo. Hermoso. Lo dejo aquí. Guerrero Fogarango, algo así. Me gusta la ropita que tienen. Sí, es muy lindo el hanbok. Tenemos una muestra que ahora no la estamos mostrando, pero cuando reabrimos el centro va a estar seguramente donde la gente se puede probar. Se puede probar la ropa. Yo voy a venir, voy a venir a probarme. Sí. Y bueno, chicos, esto, ¿seguimos o...? Sí, ¿quieren seguirnos un poquito más? Yo quiero seguir un poquito más. ¿Qué es lo que es la planta baja? Porque yo ya... Porque el centro hasta ahora estuvo cerrado y durante toda la pandemia y lo vamos a reabrir recién la semana que viene. Ok. ¿Sí? A mí me gustan muchísimo los jarrones, Gaby. Bien. Entonces, esta es la muestra ideal para vos. ¿Sabés qué? Tengo un tema porque yo de chiquito... Los rompías, por favor, no. No sé por qué, pero yo jugaba la pelota en el patio y la pelota parecía que tenía un imán y chocaba con uno de los jarrones. Maxi, pará, pará un poquito. Los jarrones quiero que los muestren en la próxima salida. Acaban cambiando siempre la propuesta tutorial. No mostren los jarrones, Diego. No nos spoilees. Porque queremos que sea sorpresa para la próxima salida. Perfecto. Eso. Y después vamos a tener a Gaby bailando K-pop para todos. Uy, también. Excelente. Genial. Y queremos saber cómo se escribe ATR en coreano. En coreano también. Así que anda practicando, Maxi. Pero la próxima salida. Dale, la próxima salida, sí. Se acaba de ir... Chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí. Se acaba de ir Gaby. Vamos a ver si lo podemos agarrar dos minutos porque acaba de llegar Claudia Villafañe a grabar algo acá. La ganadora de Másteres. Así que obvio. Ya estaba. Claro, ya estaba ahí queriendo. Claudia decía guata TR. Pero... Ahí está Gaby. Acá estamos. Acá estamos. Sí. Gaby. Porque les comentaba. Se viene el Festival de Gastronomía Coreana. Sí. Mucha programación. Y va a estar Claudia y otras personas ahí también cocinando algo coreano. Así que si lo quieren descubrir. ¿Dónde está eso? Del 12 al 18 de abril. Claro, ¿va a cocinar Claudia? Pero me avisabas que venía y no sé, por lo menos me cortaba mejor el pelo. Sí, viste. Sí. ¿Va a cocinar Claudia ahora? Más tarde que va a cocinar algo. Ahora, ahora no. Bueno, acá no... Pero lo van a poder ver, ¿eh? Del 12 al 18 de abril va a estar eso. Va a ser como una especie de competencia streaming que lo van a poder ver. Muy bueno. Y es punto, digamos. Muy bueno. Te espero. Bien, bien. Bueno. ¿Qué arrojones? No me pude ir a acercarme, pero bueno, es... Y la entrada protocolar, el agregado cultural, todo. Pero bueno, vamos a seguir a lo que nos compete, que eran los jarrones, Gaby. Los jarrones. Los jarrones, que es la muestra de esta mil años de historia, porcelana de celadón. Estas son todas muestras, como te dije, estas son, lo que vimos antes eran las salas permanentes. Estas son las salas temporales donde la propuesta artística va cambiando siempre. En este caso todavía tenemos esta muestra de porcelana de celadón coreana. Que es esta... El celadón es este tono medio jade. Sí. ¿No? Medio espineteano. ¿Y para qué se usaba, por ejemplo, este grande? Bueno, mucho, mucho de decoración. Con esto interior, esto no vas a adivinar qué es. Esto... Una plancha para avalanchar la ropa. Es una almohada. No. Esto es una almohada. Esto es una almohada. ¿Para, lo puedo tocar? Sí. Pará, pará, porque vos rompías todo cuando la... No, no, pero antes. Tocalo despacito y te lo pido, por favor. ¿Te imaginás que se me rompa el jarrón en vivo? No, Maxi, por favor. ¿Por qué lo toca así? Es medio duro. Chicos, es re duro para... Calma. Imagino que acá se le ponía alguna especie de almohadilla. Ah, ok. Para hacerlo. ¿Cómo era la cabeza apoyada de este lado? Sacala, Maxi. Y que tenía algunas propiedades curativas. No, bueno, era... Ahora dicen que me borras. En el oriente, muchas se acostumbraron a dormir en el piso. Todavía una pequeña elevación. Entonces, tenían esto con la almohadilla que daba mucho más cómodo. A ver, lo voy a tocar de vuelta. Uy. No, ves. Gabi, estás pasando. Es algo que te va a agarrar un ataque. No, bueno, entonces nos movimos. Nos seguimos moviendo. Sacame de acá, Gabi, por favor. Vámonos. Vámonos. Bueno, te dejo... Mirá. Uy, no. Bueno, acá no creo que es peor. De Guatemala, guate peor. Porque acá sigue la muestra. Menos mal que dejé el palo en la puerta. Con todo lo que son ya elementos mucho más utilitarios. Teteras, pocillos, jarras, platitos. Maxi, pregúntales si el color tiene algo en particular. Adentro de una vela y esos agujeritos le dan una iluminación particular a la sala. Gabi, lo que estamos viendo es que todo es del mismo color. ¿A qué se debe? Bueno, es la técnica coreana del celadón que lo hacían con el tipo de masa y el vidrio que se le daba, buscaban esta tonalidad, este verde jade, ¿sí? Salvo cuando los mezclaban por ahí con algunos óxidos que quedaba como aquel más oscuro. Ese debe ser óxido de cobre. Ah, ¿la tenés clara? ¿Vos con la porcelana y la cerámica? Es medio verdoso. No, más que nada con los minerales. Y acá se le daban también con algunos otros pigmentos. Algunos coloxitos más tenues. Ahí tenés un poquito amarillo de rojo. Acá veo que el hombrecito tiene como un chalequito. Un chalequito amarillo. Me da miedo a vos acertar así. Acá algunos de estas que se hacen rojo en este jarrón. Yo lo toco, pero vos no lo toques, por favor. Pará. Pará, quiero vencer el miedo. Lo podés vencer en tu casa también, no tocando algo de acá. ¿Puedo sostener uno? ¡No! ¡Maxi! El más caro, dame. ¡No! No se te rompa. No se te rompa porque no está asegurado y eso sale muchísimo dinero. Maxi, no hagas chistes. Que le va a dar un infarto. Obvio, porque el canal no creo que sea caro de esto. Le va a dar un infarto a Gaby. Se hace cargo Sergio. Listo, sale de ahí. Sepa que no puede tocar esto. Se siente bien, se siente bien. Gaby, recordadme dónde podemos encontrar la información y recordarle a las personas que están viendo. Nuestra página web es cccoreano.org. Ahí está toda la info, pero si no, nos encuentran en las redes sociales, en Instagram como Centro Cultural Coreano, en Twitter, Facebook y también nuestro canal de YouTube, Centro Cultural Coreano en Argentina. Ahí subimos toda la programación, se actualiza todo el tiempo eso. No solamente, como dije, gastronomía, K-pop, clases de taekwondo, idioma, de todo ahí. Y todo gratuito. Todo, todo gratuito. Incluso la entrada acá, que va a estar abierto de lunes a viernes, días hábiles, de 9 a 17 horas, con entrada gratuita, con todos los protocolos sanitarios. ¿Hay que sacar algún permiso para entrar o vengo y me presento nomás? No, se presenta nomás, se toma la temperatura, se toman los datos y ahí se ingresa. Gaby, muchas gracias. Tengo una pregunta, quiero que le preguntes a Gaby si fue la visita guiada que más taquicardia le generó. Gaby, preguntan si esta fue la visita guiada que más taquicardia te dio. Y la verdad que un poco sufrí. Ese último momento le agregué un dramatismo que yo hubiera preferido evitarlo. Yo hubiera preferido. Y eso que mirá, que nosotros cuando todo estaba bien, teníamos visitas de colegios, nenes de 7, 8 años. Pero nunca como Maxi. Esta fue mucho más dramática. Está diciendo que soy peor que un nene. Nunca como Maxi. Bueno, muchas gracias Gaby. Y te agradezco, la verdad que me puedo quedar mientras vos estás con Claudia, yo me voy a quedar lejos de loco. En esta sala no, yo te voy a abrir el patio, ahí no se puede romper nada. Y ahí te mandamos para que no me rompa nada de acá. Claro, buenísimo, muchas gracias Gaby. Excelente Maxi, le mandamos un saludo grande a Gaby. No se pierdan, acuérdense. Afuera como el perro lo mandaron a Maxi. O sea, el 18, la oportunidad para ir a comer comida coreana. Vamos a ir ahí a ver todo lo que tiene esa cultura. Sí, arroa centro cultural coreano. Me encantó. Me encantó.